Hoy encontramos al Comandante Nacional de la Policía que estuvo en un acto junto al Ministro de Gobierno y otras autoridades en Santa Cruz y aprovechamos la oportunidad para preguntarle sobre si sometieron a los policías al polígrafo o no. Según el Comandante Nacional, los policías antidrogas tienen un código, los otros policías también, no sé cómo es la cuestión. Lo cierto es que ninguno de los policías que supuestamente participaron en este operativo de los 500 kilos, que eran y que declararon 150, que hasta el momento no hay una transparencia en la información, fueron sometidos al polígrafo. Entonces, ¿de qué investigación estamos hablando? Han pasado ya más de 20 días y hasta el momento la investigación, a mi criterio, no es transparente. El Comandante Nacional de la Policía, en inicio, ha dispuesto el despliegue de todos los funcionarios que se encontraban cumpliendo su función en el área comprendida a Roboré. Han sido promovidos a todos los destinos, no porque se tengan las sospechas ciertas, sino sobre todo para agilizar los procesos desde el punto de vista de la transparencia. Los funcionarios de la FEDGN, de acuerdo al informe que he recibido, también están siendo, te diría, evaluados para establecer una vez más si existe o no veracidad en lo que hasta este momento se ha traducido como una información que hace presumir que ha existido, entre comillas, una proporción indebida de cierta sustancia. Se trata de seis funcionarios de la policía. Estos funcionarios aún no están sometidos a una investigación formal. Se están acumulando elementos que permitan acreditar si vale o no vale la pena sustentar un proceso. La pregunta era, ¿cuál es la situación de estos funcionarios? Bueno, se están realizando, insisto, indagaciones que van a permitir establecer la existencia o no de elementos. Por el momento, estos funcionarios han sido cambiados de ese destino. ¿Estos seis policías que están suspendidos fueron sometidos al polígrafo? No, los funcionarios que corresponden a la FEDGN, ellos tienen un contrato que obliga a sometimientos de pruebas de lealtad o de, vamos a hablar de transparencia, entre ellas, se encuentra el polígrafo. El resto del talento humano de la policía boliviana puede o no someterse a ese tipo de pruebas. Es una cuestión de orden voluntario. Coronel, ¿son dos grupos de policía que están siendo investigados? Uno, el comando de Roboré, y otro, la FEDGN? Bueno, yo entiendo que así es. Cuando se habla del comando de Roboré, es una competencia que está a cargo del comando departamental, que de manera preventiva y para agilizar y garantizar la transparencia, insisto, ha promovido su remoción.